¿Ha puesto ya a titular James? ¿Qué le ha parecido el partido de James? Que ha marcado tres de cuatro últimos partidos, siempre ha dicho que tenía compromiso, que quería seguir aquí. ¿Qué le ha parecido el partido de James? Bien, yo creo que ha jugado muy bien el tiempo que estaba en el campo y ha hecho su trabajo como todos y estoy muy contento con su actuación y la actuación de todo el equipo, de todas formas. Bueno, como siempre, cuando tú no metes el segundo, tienes que sufrir, hemos sufrido un poco y con el 1-1, con el apoyo del público, hemos vuelto a meter el segundo y muy bien, estamos todos contentos. Hola, buenas tardes, Mr. Arantxa Rodríguez de la Cadena COPE. Quería preguntarle si después de lo que ha visto hoy, se ha ganado la primera de las cinco finales que quedan para la Liga, jugar contra equipos como hoy el Valencia, que teóricamente no se juegan nada, eso hace más complicado que los partidos para el Real Madrid en general, para su equipo, que el rival no se juegue nada, porque de los que le quedan solo el Sevilla, en principio parece que va a tener algo en juego. Sí, de todas formas es peor cuando un equipo no juega nada y además, bueno, como tú sabes, es más contra nosotros, contra el Real Madrid. Si tú no tienes el estrés porque no juegas nada, mejor y peor para nosotros. Pero bueno, luego nosotros no hay excusas, es así, sabemos la dificultad de eso y ellos han hecho su partido, nosotros no rematamos el partido metiendo el segundo que tú te puedes un poco relajar, pero bueno, al final vamos a tener eso hasta el final. Yo creo que sufrir vamos a sufrir hasta el final. Hola, buenas tardes, Jaime Rodríguez del Mundo. Volviendo a esto que acaba de decir de sufrir hasta el final, lleva varios partidos diciendo no cierran los partidos, la eficacia de la delantera, no sé si cree que a la altura de la temporada, la presión, todo lo que hay en juego, eso afecta, usted ha sido también jugador de ataque, no sé si afecta a la hora de cerrar los partidos y también a la hora de defender, que todo cuesta más, se tiembla un pelín más. Sí, eso seguro, seguro y además es así porque final de temporada con el estrés, bueno, no sé, ya desde el principio del partido no estuvimos muy acertados y esto yo creo que sí, un poco de, ¿cómo se dice? Anxiedad. Sí, un poco de ansiedad tenemos, pero normal, con un poco más de estrés, pero luego soltamos y jugamos y hacemos cosas buenas. Y al final, esto, como te he dicho, sufrir, si tú no rematas el partido, por ejemplo la Coruña, lo rematamos, lo hacemos, metemos goles, hemos tenido muchas oportunidades y hoy también yo creo que hemos tenido ocasiones para cerrar el partido. Pero bueno, es así. ¿Esto qué significa? Significa que todavía nosotros podemos mejorar, nada más. Hola, Míster Edu Pidal, de Onda Cero, en Radio Estadio. Hay un dato que ha dado Míster Chip, un compañero, que dice que el Madrid ha marcado siete goles que le dan la victoria a partir del minuto 80. El Madrid hoy ha sido mejor, pero parece que al final ha espabilado con el gol del Valencia, es como si se viniera arriba. Es verdad que hemos tenido media hora, estuvimos en nuestro confort, un poco con el 1-0 y después del gol, sí, también el público, también el público. Yo creo que después del gol de Valencia se ha vuelto también otra vez a empujar a todos los jugadores en campo y bueno, ha sido distinto el partido. Pero bueno, este dato lo sabemos porque no sé, no sé, por eso que el fútbol es tan bonito que a veces tienes que analizar siempre las cosas o puedes hablar con los jugadores, pero no sé, no sé dónde puedo explicar por qué. Pero también es bonito, ¿sabes? Meter, ganar dentro de los diez últimos minutos, meter goles y marcar. Es excitante, excitante, excitante. Gracias. ¿Qué tal, Zinedine? Buenas tardes. Antón Mejana en directo en el Carlos Deportivo de la Cadena SER. Hoy no ha tenido protagonismo Isco, no ha calentado. Quería saber si eso significa que va a jugar el martes y como a lo mejor me dice que lo veré el martes, si sería un lujo, tal y como está Isco, no ponerle hoy, después de la exhibición de Coruña, y tampoco ponerle el martes contra el Atlético de Madrid. Entonces lo vas a ver el martes para ver si va a jugar. Y luego, como tú dices, es verdad que está un momento fenomenal, pero jugamos el otro día, jugó 90 minutos, creo. Pero de todas formas, al final tengo que pensar al grupo y también a Isco. Y vamos a ver el martes, tú vas a ver cómo vamos a jugar. Hola, buenas tardes, en Radio B del País. Ha dicho Marcelo al final del partido que el equipo tenía que sacar el alma, que al final la sacó. Quería preguntarle por qué al final la sacan siempre cuando se ven contra las cuerdas. Si es ya pasotismo, por qué se dejan llevar, por qué también entra el miedo ahora por este mano a mano con el Barcelona. No lo sé, también es, bueno, puede ser que, y esto también es experiencia mía de jugador, no sé si es una cosa que es verdad o no, pero a veces, ¿sabes?, jugando cada tres días, sabiendo que tú vas a jugar el martes, un partido importantísimo, estás con el 1-0, bueno, estás ahí pensando que, bueno, vamos un poco a controlar el partido. Puede ser de vez en cuando eso. Pero sabemos también al mismo tiempo que este club, que esta afición, nos puede también, en un momento de dificultades, ayudarnos y, bueno, a sacar otra vez más energía al final del partido. Hola, míster. Buenas tardes. José Luis Calderón, del Diario Marca. Quería preguntarle, hoy otra vez Carvajal y Marcelo han resultado decisivos. Quería preguntarle si considera que tiene ahora mismo a los dos mejores laterales del mundo y si son ahora mismo el pilar del equipo a nivel ofensivo. Sí, yo creo que tengo de todas formas a los tres, cuatro mejores jugadores de todas formas laterales del mundo. Yo creo que están aquí y, como tú decías, que sea Dani o Marcelo, por ejemplo, hoy, que han hecho su trabajo, su tarea de defensa, pero no solo eso, que hoy han tenido más protagonismo ofensivo, más que lo normal. Y eso es un plus para el equipo, claro, claramente. Luego, no sé si es... Sí, son dos pilares, pero como los demás, como todos los jugadores que tengo, que tengo a los mejores. Hacemos las dos últimas preguntas. Hola, Mister, por aquí, Álvaro de la Rosa, Diario Asp. ¿Cree que le deja en mal lugar que la unidad B esté siendo más solvente que la unidad A, que el equipo A? Bueno, a través de este tema, la A, la B, yo no miro a eso. Miro a el equipo y a todos los jugadores. Última pregunta en francés. Salut, Zizou. Frédermel, l'équipe RMC. Je vais te poser una pregunta sobre Rafael Varane, que ha hecho su recuerdo, que ha sido más titulado a la Coruña. El otro día volvió como titular frente al Deportivo de la Coruña. Físicamente le vimos bastante bien, pero ahora no ha sido convocado. ¿Va a estar disponible el martes? Sí, sí, va a estar disponible. Bueno, hacía tiempo que no podía jugar, volvió contra el Deportivo, pero en este final de temporada hay que tener cuidado con Varane. No, no, no está lesionado, no le pasa nada, pero hay que controlar y no hay que... Porque la última vez se volvió a lesionar rápidamente y no quiero que esto ocurra otra vez, así que quiero que descanse. Hay partidos muy importantes que ahora mismo vienen y ya con la lesión de Pepe no hay que arriesgar nada. Se marcha Cinecidán de la rueda de prensa del Bernabéu. Empezamos a analizar las palabras del francés. Satisfecho con el resultado, importantes. Hola, ¿verdad?